Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportivo 14 a través de la pantalla del Canal 14. Soy Rodrigo Rojas y como cada semana este espacio le da voz a deportistas mexicanos, a sucesos destacados, entrevistas, todo para acercarnos a nuestra disciplina favorita y vivir la magia del deporte. Es un gusto compartir el estudio con Verónica Sosa. ¿Cómo te encuentras, Vero? Hola, Rodrigo. Muy contenta de acompañarte en este espacio y los invito a que nos sigan en las redes sociales del Canal 14. Nos pueden encontrar como Canal14MX en las distintas plataformas. Déjenos sus mensajes y estaremos en contacto con ustedes. Y sin más por el momento, iniciamos. Esto es Deportivo 14. Hoy en Deportivo 14 conoceremos a un grupo de jugadores de voleibol de playa que entrenan en la Ciudad de México. Además, descubriremos las historias de Jane Valencia, la primera luchadora mexicana con boleto a Tokio y del equipo olímpico de refugiados. Y también platicaremos con el escuachista mexicano Leonel Cárdenas. Esto es Deportivo 14. ¡Comenzamos! Por primera vez en la historia de la NFL, un equipo jugó el Super Bowl en casa. Los bucaneros de Tampa Bay, de la mano de un Tom Brady de 43 años que vivía su primera temporada con los Bucks, logró este hito histórico. La NFL anunció que habría 22 mil aficionados en el Raymond James Stadium, de los cuales 7 mil 500 serían personal de la salud que ya están vacunados. Como premio a la lucha constante que han hecho contra la pandemia, sus boletos fueron regalados. La última vez que Tampa Bay llegó a un Super Bowl fue ante los Raiders en el 2003, primera vez como campeones. Los jefes de Kansas llegaban como los monarcas en busca del bicampeonato. El Super Bowl 54, ante los 49ers de San Francisco, fue su segundo Vince Lombardi. El primero lo ganaron en 1970. El Super Bowl 55 esperaba a Tampa Bay, que conseguiría el segundo Vince Lombardi en la historia de la franquicia con un marcador de 31-9. Dos anotaciones de Gronkowski, una de Brown y otra de Fournette por la vía terrestre, le regalaron a la afición una noche inolvidable. Mención especial a la defensiva de los bucaneros que no permitió ninguna anotación. Interceptaron dos veces a Mahomes y secaron a una ofensiva que te genera alrededor de 30 puntos por partido. Otro gran momento se dio con la asignación de Sarah Thomas, como parte del cuerpo arbitral. La estadounidense se convirtió en la primera mujer árbitro en oficiar un partido de Super Bowl. La juez de 47 años ya había hecho historia al ser la primera en pitar un juego de playoffs. El show de medio tiempo fue realizado por The Weeknd, cantante, compositor y productor canadiense que tiene uno de los éxitos del momento, Blinding Lights. El artista utilizó el campo de juego, el escenario de las gradas y pasillos internos del estadio para dar un espectáculo colorido y con una escenografía imponente. Tom Brady sigue haciendo historia. Volvió a demostrar ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Terminó el partido con 21 pases completos, 201 yardas, 3 pases de anotación y 0 intercepciones. 10 veces ha llegado al Super Bowl y en 7 ocasiones ha levantado el campeonato. El mariscal de campo tiene más anillos que cualquier franquicia de la NFL. Además ha sido el jugador más valioso en 5 ocasiones y es el segundo jugador que logra ganar un Super Bowl con dos equipos diferentes, el otro Peyton Manning. Del otro lado tuvimos a Mahomes, quien se ha convertido en el diamante en bruto de la NFL. Tiene el contrato económico más poderoso de toda la liga y en 3 temporadas como titular ha llevado a su equipo a dos supertazones y una final de conferencia. También ha sido seleccionado 3 veces al Pro Bowl y fue el MVP de la temporada pasada. Esta vez se fue con 26 envíos, 0 pases de anotación, 1 intercepción y capturado en 3 ocasiones. Así fue el Super Domingo entre Bucaneros y Jefes de Kansas, un partido que da por terminada una temporada atípica y que guarda la pasión por un tiempo, a la espera de que el deporte de las tacleadas regrese a la actividad. Empezamos con la información. En la Alcaldía Venustiano Carranza hay un equipo de voleibol de playa conformado por adultos mayores de 50 años. Este grupo de jugadores trabajó en conjunto para habilitar una cancha y realizar sus entrenamientos. Vamos a conocer su historia. En la puerta 2 del Deportivo Velódromo, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, se reúne un grupo de adultos mayores de 50 años que han formado un equipo de voleibol de playa. Federico Carrillo inició con el proyecto en donde se ha consolidado una comunidad importante. Esta cancha ha existido ya por varios años, 20 años o más, y se usaban bastante, bastante bien. Pero de repente pasó algo que dejaron de venir y se descuidó mucho la cancha. Todo entonces ya nomás era un espacio para tirar basura. Y algún día se me ocurrió pasear a la alcaldía y les dije, oye, ¿puedo usar esa cancha? Me dijeron, pues, nadie la quiere usar, pues adelante. Si la quieres arreglar, es tuya. Le comenté a mis amigos, ellos dijeron, sí, adelante, vamos a meternos. Metimos arena, levantamos la cerca, los pedazos que había de basura, vidrios y todo, los sacamos de aquí. Y ya empezamos, empezamos ya con eso, con nuestro proyecto, con nuestro plan. El lugar que estaba abandonado lo convirtieron en un terreno ideal para la práctica deportiva. Ellos mismos se encargan del proceso previo a su utilización. Tenemos que traer todo nuestro equipo, tenemos que traer nuestra red, nuestras líneas, tenemos que traer también un rastrillo, tenemos que traer pala porque tenemos que limpiar de las hojas que hay, tenemos que meter otra vez la arena porque, como ves, en el proceso del juego se va haciendo la arena, se va haciendo hoy en la arena, entonces volvemos a meterla, todo para que esté en condiciones, la regamos, solicitamos el agua para regarla y poder estar a gusto, poderla disfrutar aquí. El grupo de practicantes de voleibol está conformado por hombres y mujeres de distintas profesiones. Algunos van para pasar un buen rato y otros lo toman de manera más profesional. También hay quien es entrenador o ex atleta de alto rendimiento. Soy empleada del sistema de transporte colectivo del Metro y estoy aquí, en principio llegué acompañando a mi esposo porque es voleibolista, al igual que yo, pero al ver que venían otras esposas de ellos pues empezamos a agarrar pelota, a pelotear, a correr y después pues empezamos a involucrarnos directamente y ellos mismos nos hicieron parte de sus equipos. Soy profesor de educación física y entrenador de voleibol en la UAMAS Capuzalco. Vengo aquí porque pues tengo toda mi vida jugando este deporte, yo soy jugador de sala, casi no venía a los de playa, empecé a venir una vez y pues me agarró el gusanito del juego. Su perseverancia y dedicación les ha ayudado a tener competencias en diferentes partes de la república y aunque de inicio no lograban tener los mejores resultados, hoy no son presa fácil para los rivales. Un compañero nos invitó a un torneo que quería hacer como máster a mayores de 30 años, dijimos pues adelante, nos vamos a hacerlo de 50 años en adelante y ya hemos ido a Progreso de Yucatán, a Ciudad del Carmen, a Playa del Carmen, a Ensenada, a California, a Tampico, Tamaulipas, a Puerto Vallarta, a Acapulco, o sea ya nadie nos saca de esto. Cuando empezamos a jugar nos ganaban todos los de la república, los que se dedicaban a jugar voleibol de playa y ahora que ya tenemos casi 5 años compitiendo ya no nos ganan, ya hay campeones en nuestro grupo, ya hemos ganado varios campeonatos. La práctica deportiva les ha ayudado a mantenerse física y emocionalmente saludables. El voleibol es el aliado perfecto para estar activos y pasar un buen rato, olvidarse por un momento de las obligaciones y el estrés del día a día. Ahí la historia, ojalá que la pandemia pronto les permita seguir compitiendo ya que tenían programado estar en el Tour Nacional Máster de Vólibol de Playa. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes invitarlos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales de Canal 14 y utilicen el hashtag Deportivo 14 para estar en comunicación. No se vayan, ya volvemos, esto es Deportivo 14. Estamos de regreso en Deportivo 14, gracias por continuar con nosotros. Es momento de ponernos el chip de Juegos Olímpicos y conocer más sobre los deportistas que nos representarán en Tokio. Vamos a conocer la historia de la primera luchadora mexicana que consigue su boleto a unos Juegos Olímpicos. Además de luchadora, ella es doctora y es mamá, ella es Jane Valencia. La lucha grecorromana tendrá por primera vez a una representante mexicana en unos Juegos Olímpicos. Jane Valencia logró una clasificación histórica en el Prolímpico Continental celebrado en Canadá. Tras quedarse muy cerca en las anteriores dos justas veraniegas, la tapatía pudo recoger el fruto de su trabajo. ¿Por qué no puedo ser la mejor del mundo si tengo las condiciones para estarlo? Ya he pisado, he estado arañando ese lugar, ya he estado muy cerca, ¿por qué no pensar en una medalla olímpica, en ganar unos Juegos Olímpicos? Yo no lo veo muy difícil, yo lo veo cerca, yo lo veo tangible y de verdad yo estoy poniendo todo mi esfuerzo por hacerlo, por llevarlo a cabo y sin presiones. Las despedidas pueden convertirse en un hasta pronto. Jane hizo una pausa hace cuatro años, se alejó de los colchones para enfocarse en otros aspectos de la vida. En el 2019 decide regresar a las competencias, el destino esperaba su retorno. Pues en el 2016, después de estar tres veces muy cerca de la clasificación y no lograrlo, decido con mi esposo darme mi tiempo sabático para pensar si quería regresar o no a luchar. En el 2017 nace mi hija, me tomo casi dos años de maternidad, pues para el 2019 yo decido regresar como si fuera un acto de fe, ¿no? El último año del ciclo olímpico, tirarle a lo más grande que es la clasificación olímpica. No tuve ninguna participación previa y pues clasifico y pues aquí estoy otra vez retomando todos mis entrenamientos, pues preparándome para unos Juegos Olímpicos. Entrenar en Puerto Rico, México y Estados Unidos tiene diferencias. La gladiadora emigró al vecino del norte para desenvolverse con los mejores y tener posibilidades más reales de cumplir sus sueños. Pensilvania la adoptó como su nueva casa. Yo tuve oportunidad de entrenar en Puerto Rico, tuve la oportunidad, pues he estado entrenando en México casi toda mi vida, Puerto Rico y ahora Estados Unidos. Y aquí las posibilidades de que las cosas pasen son más reales porque simplemente dependen de ti. La apertura mental también de que como las posibilidades son tan reales, simplemente es que tú las tengas en tu cabeza y van a pasar. Yo creo que sí, exploren, intenten, equivóquense la experiencia, simplemente se gana así y yo les alentaría muchísimo a que experimenten y si quieren llevar más allá su carrera deportiva, lo hagan, lo intenten, lo exploren y que sea por su propia decisión. La lucha en la rama femenil fue integrada para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. México solo cuenta con una medalla olímpica en esta disciplina, Daniel Aceves y el metal de plata en los Juegos de Los Ángeles 1984. Jane Valencia nos pone a soñar. Y ya conocimos a esta mexicana exitosa, ojalá que le vaya muy bien en Tokio. Y siguiendo con los Juegos Olímpicos, ¿de qué nos vas a platicar, Ro? Ahora vamos a platicar de un equipo que surgió hace casi cinco años por iniciativa del Comité Olímpico Internacional. Son atletas refugiados y estarán presentes también en Tokio 2020. Hace casi cinco años, en la inauguración de Río 2016, el mundo se sorprendía de ver a un grupo de 11 deportistas desfilar bajo la bandera olímpica. Y no porque fuera la primera vez que sucedía, sino porque todos y cada uno de ellos formaban parte de los más de 60 millones de refugiados que hay en el mundo. Deportistas de cuatro países que se vieron obligados a abandonar sus naciones de origen para salvar sus vidas. Dos nadadores sirios, un maratonista de Etiopía, dos yudokas del Congo y cinco atletas de Sudán del Sur, fueron quienes conformaron el equipo olímpico de refugiados, que desfiló en el penúltimo sitio de las naciones solo delante de Brasil, el anfitrión. Para este 2021, se espera que el equipo de refugiados esté integrado por al menos 20 deportistas en 11 disciplinas, entre ellas natación, ciclismo, taekwondo, judo y box. Además, serán segundos en el desfile de naciones, detrás de Grecia, país que por tradición encabeza la formación. El EOR, como se conoce por sus siglas en francés, se hospedará en la Villa de los Atletas y contará con izamiento de su bandera, con los aros olímpicos. La delegación de deportistas becados por el Comité Olímpico Internacional estará encabezada de nueva cuenta por la exmaratonista Tegla Lorup, quien fue jefa de misión en Río, mientras que se espera que al menos nueve de los deportistas repitan su actuación olímpica. Una de las principales figuras del equipo olímpico de refugiados es la nadadora Siria Yusra Mardini, quien salió de su país debido a la guerra y tuvo que nadar en el Mediterráneo cuando la embarcación en la que viajaba comenzó a perder el rumbo tras el fallo del motor. Ella y su hermana guiaron la lancha tirando de ella y salvaron a 20 personas. We were 20 personas en el barco, así que después de una mitad de una hora o 15 minutos, el motor se paró. Me失é todo, solo tenía t-shirt, jeans, incluso no tenía flip-flop. Me gustaría representar a todos los refugiados, porque me gustaría mostrar a todos que después de la dolor y después de la tormenta, la nadadora de entonces 18 años finalizó en el primer sitio de su hit eliminatorio, pero con un tiempo que no le alcanzó para colarse a la semifinal de los 100 metros mariposa. Otro que busca su clasificación a Tokio 2020 es el boxeador sirio Wessam Salamana, quien compitió en Londres 2012 representando a su país y ahora como refugiado vive en Alemania y busca clasificarse a su segunda experiencia olímpica. En la actualidad, el equipo olímpico está integrado por 53 becarios del Comité Olímpico Internacional y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, quienes buscan clasificarse a las plazas humanitarias que se tienen designadas en las diferentes disciplinas y buscarán no solo participar en Tokio, sino convertirse en firmes aspirantes a las primeras medallas olímpicas para el EOR. Así es como el equipo olímpico de refugiados, todos ellos embajadores de buena voluntad de la ONU, buscan concientizar al mundo sobre la crisis que enfrentan millones de personas y demostrar que el deporte es una herramienta para la resiliencia. Ahí la historia es sin duda un ejemplo de superación y entrega. Nosotros vamos a hacer una última pausa, pero no se despeguen porque regresamos con una entrevista con el squashista Leonel Cárdenas. Y ya estamos de regreso y antes de platicar con Leonel Cárdenas, les recordamos que nos sigan como Canal14MX con el hashtag Deportivo14 y nos cuenten sus historias. Es momento de presentarles a nuestro invitado del día. Él es Leonel Cárdenas y el año pasado fue nombrado el mejor jugador masculino del año por la Asociación Profesional de Squash. Hola Leo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias por invitarme, muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias Leonel, gracias por acompañarnos y platícanos cómo es que surge esta afición y este amor por el squash. Surge desde muy temprana edad, desde los siete años. Mi papá me inculcó el squash porque era un jugador amateur y bueno, desde pequeño él supo que yo iba a ser jugador profesional y sí, él fue el que me metió en esto del squash. Oye Leo, has tenido una evolución tremenda, ¿no? O sea, arrancas desde muy chiquito, pero en el 2016 entras en el mundo profesional, estabas en el ranking, en la posición alrededor del 330 y ahora te ubicas en la 57. ¿A qué crees que se deba que en estos cuatro años haya esa evolución tan constante y tan rápida? Yo considero que es un trabajo en equipo con mis entrenadores. Hemos hecho muy buena palanca entre todos y cumpliendo objetivos a corto plazo que se han convertido al final en grandes pasos. Y bueno, claro, yo también soy muy dedicado y muy disciplinado en mis entrenamientos. Leo, les ha tocado parar por la pandemia, les ha tocado un año muy complicado a todo el mundo del deporte en general, pero tú ya tuviste oportunidad de disputar un torneo en Egipto hace unos meses. Platícanos cómo fue, cómo ha cambiado este mundo del deporte de lo que era antes de este COVID-19 a lo que se van a tener que adaptar ahora los deportistas. Claro que sí, fui muy afortunado en poder jugar algún torneo en estos tiempos. Fue muy diferente. Desde que llegamos nos tuvieron con muchas restricciones, había muchas reglas. Teníamos que estar encerrados en la burbuja, en la famosa burbuja. Y bueno, casi nada más era jugar y regresar a tu habitación del hotel, lo cual lo hacía un poco más complicado porque estás acostumbrado a otro tipo de cosas, como poder ir a adaptarte a la cancha. Yo solo quiero agradecer a la asociación de squash que nos dio la oportunidad de seguir jugando torneos en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué viene? Como bien lo mencionas, son tiempos muy difíciles para todos. Obviamente también el deporte. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cómo están practicando? ¿Hay alguna competencia planeada en este 2021? ¿Cómo se está moviendo el ranking? ¿Qué pasa con el mundo del squash, Leo? Dada la situación, se ha ido complicado un poco más, por lo menos en mi deporte, en el squash. Abrieron los torneos, pero para que solo los jugaran los jugadores del país. Los rankings se han mantenido moviendo, lo cual es un poco injusto. Es difícil para los jugadores que no hay torneos en sus países, como es mi caso. Pero por el momento tenemos expectativa de hacer un torneo aquí en México, por el cual, de hecho, yo quería buscar el apoyo por medio de ustedes para dar difusión a este torneo que queremos hacer en México, así si alguien está interesado. Leonel, precisamente de esta situación, de este tener que generar torneos para ustedes seguir compitiendo y poder seguir escalando en el ranking, ¿has platicado ya con otros squashistas mexicanos? ¿Cómo van estas negociaciones, digamos? Sí, pues todos nos estamos uniendo para poder cumplir esta meta, que es hacer un torneo en México. Creo que estamos formando un muy buen equipo entre todos los jugadores para poder seguir avanzando. Cada quien está poniendo su granito de arena, consiguiendo las instalaciones, para no quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? O sea, seguir avanzando en el ranking, todos los jugadores del país. Leo, preguntarte, ¿has ganado o has estado ya igual en grandes torneos? ¿Has estado en los campeonatos Panamericanos Junior, en el US Open también? ¿Con qué competencia te quedas o con qué momento te quedas, con qué medalla es a la que le tienes más cariño y por qué? Yo creo que uno de mis mayores logros, de los que más disfruté, fue el primer campeonato panamericano. Yo siempre había soñado con ser el número uno de América y obviamente poder darles la felicidad a mi país y representar a México y dar esa medalla de oro. Fue un sueño hecho realidad para mí. Leo, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Deportivo 14. Ojalá que pronto sea una realidad este torneo tan necesario para el squash mexicano, para que no sigan perdiendo puntos en el ranking. Y ten por seguro que vamos a estar muy pendientes tanto de Leonel Cárdenas como del squash mexicano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y claro que sí, los mantendré al tanto del torneo. Un abrazo y saludo. Un abrazo de vuelta y que sea un gran 2021. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vero, fue un gusto como siempre. Muchas gracias, Roy. Y muchas gracias a la gente en casa. Los invitamos a que sigan la programación de Canal 14. Nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!